De esa amistad empezó a nacer un cariño diferente, se fue transformando. Humberto Zurita engañó a su gran amor, fotografías demostraron supuesta infidelidad. Y llegó una etapa, ella tenía su pareja, yo tenía la mía, y en un momento dado ella dejó de tener pareja, pues ahí también el destino cambió mi vida. A varios meses que se conmemoró un aniversario más de la pérdida de Christian Bach, la actriz argentina naturalizada en México. Lamentablemente, su vida se apagó debido a un paro respiratorio. En la actualidad, resurgen una vez más los rumores que afirman que su esposo en aquel entonces, Humberto Zurita, le fue infiel. Según datos proporcionados por la revista, quien, el tema de la infidelidad surgió alrededor del año 2004, cuando Humberto Zurita coincidió con la atractiva actriz Lorena Rojas, quien lamentablemente perdió la vida en 2015 debido a una enfermedad terminal en el hígado, dejando este mundo a la temprana edad de 44 años. En esa época, comenzaron a circular algunas fotografías en una revista de entretenimiento en las que aparentemente Humberto Zurita y Lorena Rojas se encontraban en una situación comprometedora. A raíz de esto, empezaron a circular rumores de que él le había puesto el cuerno con Lorena. No obstante, unos años después de esa ocasión, la propia Christian Bach abordó el tema durante una entrevista en el programa Historias Engarzadas. En sus palabras, aclaró la situación al afirmar que tanto ella como sus hijos Emiliano y Sebastián estaban conscientes de la naturaleza de ese tipo de revistas, las cuales se dedicaban simplemente a divulgar información falsa con el único propósito de generar ventas. En aquel instante, el actor Humberto Zurita subrayó que la confianza era el pilar fundamental de su vínculo con Christian. Esta confianza no solo estaba arraigada en su relación de pareja, sino también en la confianza en sí mismo. El respeto mutuo y el conocimiento profundo de su pareja eran aspectos primordiales, como mencionaron en la transmisión de Historias Engarzadas. Ambos afirmaron rotundamente que nunca habían considerado la idea de separarse, dejando en claro que las especulaciones sobre este tema eran infundadas y que, en caso de separarse, sería únicamente por motivos laborales. En ese instante, Humberto Zurita afirmó que su separación en realidad se debía únicamente a la distancia geográfica, ya que Christian se encontraba trabajando en ese momento. Aseguró enfáticamente que nunca experimentaron dificultades que los llevaran a una separación definitiva. A pesar de que ambos siempre mantuvieron su vida personal lejos de la atención mediática, la actriz argentina Christian Bach dejó en claro que la base de su relación iba más allá de formalidades, haciendo referencia a una boda, en cambio, al contrario mencionaba que su contrato era del corazón. En su momento, la también actriz Lorena Rojas negó rotundamente haber tenido una relación amorosa con Humberto Zurita o incluso un encuentro ocasional de una noche. En esa época, Lorena estaba recién casada con Patrick Nash, con quien permaneció en matrimonio hasta 2008. Posteriormente, contrajó matrimonio con el empresario Jorge Monge, apenas dos días antes de que perdiera la vida. Estos personajes, sin lugar a dudas, siempre estuvieron y seguirán estando bajo los reflectores debido al destacado papel que desempeñaron tanto dentro como fuera del mundo de la farándula. Aunque lamentablemente Christian Bach ya no está entre nosotros, su nombre sigue resonando no solo por los escándalos, sino también por su destacada labor en numerosos proyectos. Hoy en día, Humberto Zurita se encuentra en una relación feliz con Stephanie Salas, una conexión que también ha generado bastante controversia. Hasta ahora, tanto las personas como los medios de comunicación parecen persistir en la creación de rumores sobre una posible separación. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.